Hola, bienvenidos nuevamente a Mario Trick World Hoy vamos a jugar la pantalla número 8 del mundo lore Una excursión acelerada por el espacio Vamos a pasarnos este nivel al 100% Así que comenzamos En este nivel no hay sellos chicos Así que solo preocupense por las estrellitas Lo primero que vamos a hacer es venirnos acá Y vamos a conseguir esta hojita de aquí Fundamental chicos para pasarnos este nivel Que es bastante complicado Bien, avanzamos Por acá, saltamos rápidamente Vamos a eliminar a este enemigo Vamos a darle al cubito, perfecto Vamos a avanzar Avanzamos Uy, casi me muero, casi me muero Vamos acá Este botón únicamente se puede presionar con Mario No hay nada especial, solo moneditas Así que pueden llevarse al personaje que ustedes deseen No hay problema Vamos acá Esperamos Saltamos Y me voy hasta el otro lado Perfecto, voy a eliminar al enemigo De aquí me voy a tirar hasta el cubo de una vez Donde está la estrellita, vamos Y de aquí me tiro de una vez al otro cubo Me voy Avanzo Bien, vamos a avanzar por acá Le vamos a pegar al enemigo Vamos acá Subimos Vamos a saltar desde aquí chicos Vamos a esperar un poquito Ahora Vamos Vamos Me ha pegado pero no pasa nada Sigo avanzando Voy a neutralizar al huesito Espera mientras Vamos Vamos rápidamente Perfecto Tocamos banderín Voy a eliminar a este enemigo Para que no me esté molestando Ahí está Bien chicos Luego vamos a Bocar esta estrellita Vamos a agarrar todas las partes de moneda Que nos aparezcan Rápidamente Vamos 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 Arriba 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 Vamos 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 al otro lado La tengo Y así conseguimos La segunda estrellita Es mejor si llevan el mapache Para que le sea menos complicado avanzar A mi como se me ha perdido Pues no me queda otra que avanzar así Pero bueno chicos Vamos a ir avanzando Nos vamos por acá Avanzamos Cuidado con los huesitos Nos venimos acá Cuidado Aquí hay otra hojita Que va a ser fundamental también Para agarrar La última estrellita chicos Agarramos aquí estas moneditas Me tiro por Acá Vamos a subir Ahora si me tiro por acá arriba Bien Eliminamos enemigo Eliminamos enemigo Luego Vamos a apuntar en esta dirección Lo ven En el de acá Y nos vamos a tirar Con este salto largo así Luego vamos a flotar Vamos a ir avanzando No se preocupen Avancen 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 Que más o menos aquí va a estar la estrellita Avancen Ustedes avancen Ahí está Más adelante está la estrellita Vamos a esperar un poquito aquí Me dejo caer un poquito Salto Y sigo avanzando Hay que hacerlo bastante rápido Salto Y sigo avanzando Chicos Perfecto He logrado llegar Tocamos aquí Vamos Moneditas Y sigo avanzando Vamos por acá No hay que morir Es el último pedacito Uy Voy a morir chicos Voy a morir No me lo creo Ese huesito es asqueroso Me va a hacer la vida imposible Pero bueno Vamos 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 Me tiro Y logramos llegar al final Nivel bastante complicado Pero lo superamos Al 100% Completado Bien Vamos a ver Cuantas estrellitas Llevamos ya También me gusta Mi puntuación Ahí está Y con estas estrellitas Llegamos a un total de 316 ya Bien chicos Yo les dejo otro video De Super Mario Trick World Acá abajo Donde me paso el nivel Llamado La Laguna de los Cañones Me lo paso al 100% Así que vayan a verlo Y si les gusta este video Recuerden dejarlo en su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y aportar un comentario Los leo a todos Un saludo Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video